ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Qué linda estás. Hola, Adriana, un placer, muchas gracias, gracias por estar aquí. No, de nada, para mí es un placer conocerte, verte, escucharte, la madurez que tienes para para tomar la vida, ¿no? Y para seguir en este medio que es muy difícil. Y precisamente por ahí voy. Son dos preguntas. Bueno, una, como mujer, qué bueno que no te casaste a los 20, ¿eh? Primero. Exacto. Perfecto, muy bien, Palomita. Ok, para sobresalir en este mundo de la música, donde sí, cierto, habemos ya muchas mujeres que estamos ya levantando la mano, tomadas en cuenta, sin embargo, todavía queda mucho camino. Pero para ti, en esta industria musical, qué tan difícil ha sido. Y la segunda, me llamó la atención una frase que comentas tú en la información que nos mandaron, que con tu música quieres cambiar al mundo. Explícame un poquito más o menos de qué va. Bueno, empezando por la parte de la industria, definitivamente ha sido difícil. Es una industria complicada, donde se presentan muchas cosas, definitivamente. A mí, bueno, se me han presentado hasta, es una, una, una muy famosa, pero bueno, un artista muy, 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 muy famoso me dijo que hicieron, que hacíamos una colaboración solo a cambio de un trío, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Entré, uff, muchas historias más. Yo entré muy jovencita, entré a los 17 años. Ahorita, en este momento, tengo 23. He tenido la bendición de que siempre he tenido una mamá a la par mía, que me ha facilitado un poco las cosas, definitivamente, porque ella anda como mamá oso al lado mío. De hecho, que en México muchas veces me han, me han dicho, es que su mamá es como la mamá de Lucerito. Y yo no sé si eso suena o malo, pero, pero eso es, eso es lo que siempre le dicen en cada medio, en cada, en todo lado, es lo que le han dicho. Y yo, la verdad es que yo estoy muy agradecida. No, no lo cambiaría por nada, porque ha sido para mí una bendición, definitivamente. Y creo que al final del día, a ver, yo lo que digo, porque soy muy respetuosa de cada persona, simplemente personalmente, no, nunca he pensado y nunca he querido, posiblemente por la manera en la que mis papás me criaron, de tomar el camino fácil. Creo que eso para mí no es una, no es una opción. Sobre todo sacrificar los valores y principios. Lo que pasa es que los valores y principios son muy diferentes para cada persona. Entonces, lo que para mí sea bien o mal, para otra persona puede que sea completamente diferente. Así que lo que yo siempre digo es que uno tiene sus propios límites, sus propios principios, y lo más importante es no sacrificar esos, sean los que sean. Correcto. Y la otra pregunta era, ah, lo de cambiar el mundo con la música. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa con esto es que, de nuevo, yo soy sumamente respetuosa y admiro mucho a cada artista. Creo que en la música, con el tiempo, han habido ciertas cosas que como joven, adulta, sí he pensado que se han llegado a cruzar ciertos límites en cuanto a letras, en cuanto a, especialmente en el mundo, en el mundo urbano. Yo, es un tema tal vez un poco delicado porque creo mucho en poder, ¿verdad?, tomar las decisiones que uno quiere tomar, tener control del cuerpo de uno, etcétera. Pero hay una línea, hay una línea muy delgada. Y en algunos momentos, como joven adulta, también he tenido mis preocupaciones, escuchando ciertas letras, viendo ciertos videos, ciertas cosas. Y yo misma he sido parte de, porque es una industria donde a uno le dicen, a veces, hay que hacer esto para pegar, ese es el tipo de letra que la gente quiere escuchar. Entonces, como joven adulta, también ha sido un reto pararme un poco a eso y decir, no, yo al final no voy a cantar algo que no me representa, o algo que no quiero poner en la boca de niñas que me siguen. Entonces, tal vez voy un poco por ahí en cuanto hablo de lo que me gustaría hacer un cambio con mi música. Aparte, yo siempre he sido artista pop. Creo que el pop es bastante diferente al urbano. Creo que hay el mensaje detrás, las letras y la parte creativa también. Hay como más storytelling, hay más, no sé. Pero de nuevo, no, yo, a ver, yo escucho la música cuando no de fiesta, pues hay cosas que son para fiesta y yo eso lo entiendo. Pero he tenido mis preocupaciones como joven adulta, a veces, con ciertas cosas. Bueno, si tú sigas tu línea, tus valores, tus principios, qué bueno. Exacto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado acá y, como les dije, por permitirme compartirles un poco más de lo que hay detrás, de lo que acabo de lanzar y de mi persona. Y, sobre todo, espero poder tener la oportunidad de conocerlos muy pronto en persona. Y ojalá que esta entrevista o este acercamiento se vuelva, pues sí, en persona. En persona y a todo color, me encantaría poder tener esa oportunidad. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, que para mí es sumamente valioso. Lo aprecio mucho y espero que nos podamos ver pronto.